Italia en la tercera etapa, la de ayer, y hoy en la cuarta, pues simple y sencillamente ya va directamente a la clasificación general. Vamos a ver cómo llegan el sábado, donde hay final en alto, y donde van a ser los primeros ataques, sea descarados de los corredores de la clasificación general. Por lo pronto, el daño comienza a hacerle, y si no, pregúntele a Michael Matthews que está a 8.26 y va a seguir perdiendo más tiempo. Sí, es que esa referencia la están dando para el grupo donde está conadores, no... No, 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 no. Está más atrás todavía, pero ponían la malla rosa, ¿no? Sí, sí, la malla rosa. A lo mejor está conectando atrás, un poco cerca, pero no creo.